¡Hola chicos y bienvenidos a mi canal! Hoy nos divertimos con los escandalosos Ellos son tres divertidos osos Y los tenemos acá Ellos son... Pola, Panda y Pardo Digamos de qué se trata este juego Es un juego de Cartoon Network Muy bien chicos, tenemos que perseguir estas palomas Y otros insectos Vean la paloma lleva la mochila de los escandalosos Tenemos que recuperar la mochila ¡Atentos chicos! Vean ahí están las fotos de los osos Estas palomas, dejan trampas Juegos que son que hablan Vamos, deshacemos las palomas ¡No nos felices chicos! Chicos, necesitamos más velocidad Bien, Polar está la magia En ella tenemos a Panda Y este amigo se encuentra fuerte Tenemos que eliminar La mayor cantidad de palomas Entonces tenemos que desolarnos la trompa de la saloma ¡Uy! 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 El juego se parece intimitable. Un momento de fin. Bien, tenemos que tener paciencias chicos. Tenemos que llegar hasta el final. Cuidado, cuidado. Vamos a saltarnos chicos. Vean, aparecen muchas más palomas. Bien, se acoponen las palomas. Tenemos muchísimas ahora. Bien, tiene la intensidad. Vamos a eliminar. Vean nuestros palomas en frente. Vamos a obtener juntos chicos. Cada vez que eliminamos una paloma, acumulamos puntos. Vamos, vamos. Se acumulan las palomas. Tenemos que eliminar. 150 puntos. Se acumuló un poco de grande. No, no se acumuló. Se acumuló un buen trabajo. ¡Chicos! ¿Qué está pasando? Vean los ojos obtuvieron el premio. Recuperadnos monchilas. No hemos perdido a ningún oso. Veamos ahora. ¿Qué podemos usar? Muy bien chicos, vamos a hacer las palomas. nuevamente. Lograremos un nuevo guapo. Hey, tenemos que tener cuidado. No queremos fallar en este nivel. Luego en el que el objetivo es, debe captar la mochila de los osos. Vean, aquí tenemos la velocidad que había pasado. Otra paloma para acá. Oh si, vamos eliminando muchas. Fue ante este camino. Notemos chicos. Veamos, tenemos que lograr un nuevo récord. Venemos con la intensidad. Tratemos chicos. Vamos, vamos a panda. Tiene que sacar un poco más Paco y volar. Volar es un buen trabajo. Esta semana no hay camino. Volar es el más serio de todos. Ahora con el tesoro, una segunda vez que estamos jugando a este divertido juego. Tenemos que dar más prisa. Tratemos chicos. Vean, aparecen las palomas por todos lados. ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que sacar esa mochila! ¡Vamos! 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 ¡ Esto será mucho más fácil ahora. Saltemos, saltemos. No podemos cortar la guardia. Estamos haciendo muy bien chicos. Llegamos más de 10.000 puntos. Mira ahora tenemos más velocidad. Vamos escandalosos. Ustedes vuelen. Salten, salten. Sigan, sigan, sigan. No podemos bajar la guardia. Vamos chicos. Hemos alcanzado la mochila. Y lo hemos logrado con 16.700 puntos. Si te ha gustado este juego deja tu like. Suscríbete a mi canal. Síganme en Facebook. Me encuentras con mi hermano y Kiki. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.